De ti Si supieras cuántas veces te recuerdo hoy Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti En ti Te eras como yo Te eras como yo en el amor Y eras tan feliz Y eras tan feliz Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti En ti En ti Te eras como yo en el amor En ti